Estamos en el mes de la famosa cuesta de enero de las rebajas y de los propósitos de año nuevo. Sobre esto último tiene algo que decir nuestro colaborador y psicólogo de cabecera titulado, que nos lo enseñó el otro día, Santo Solano. Santo, sálvame. Este año yo creo que ya tendríamos que tirar a sintonía de Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción. Un poco sí ya. Algo porque es día de... Mientras os lo paséis bien vosotros, yo... Santos con 100% irónico, ¿eh? Ha venido este año. Viene, claro, porque viene ya... Viene con el arma cargada. Le habrás pedido tú los reyes veneno, ¿eh? Porque, madre mía. Bueno, no, yo creo que se ha propuesto para año nuevo. Santo Solano, como propósito de año nuevo, se ha propuesto que no me toren estos dos imbéciles. Es justo lo que me ha dicho Eva antes de empezar la sección. Vale, Santos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy venimos a hablar, ¿no? Porque justo de estos propósitos. Porque empieza el año, llegan los propósitos, todo el mundo se propone hacer más ejercicio, aprender un nuevo idioma, pasar más tiempo con la familia, cambiar en el ámbito laboral. Todo el mundo se llena de buenas intenciones. Y el otro día, a raíz de la sesión con una paciente, me planteaba, ¿y si sientes presión por todo esto? ¿Y si no es el momento de plantearte cambios, no es el momento de plantearte nuevos objetivos? Porque al final la televisión, las redes, la propia tradición en general nos anima a hacer ahora un momento de replanteamiento, de darle vueltas a las cosas y enfocar la vida. Pero bueno, al final lo único que ha cambiado es un año porque hemos decidido medirlo así, ¿no? Pero seguramente tiene más sentido centrarnos en que a lo mejor a lo largo del año hemos conseguido otros logros, aunque no era de diciembre a enero. A lo mejor te viene en marzo el momento. Claro. Que no pasa nada. ¿Tú crees, Santos, que desde fuera se nos impone cómo ser mejores todo el rato? De esto ya hemos hablado, ¿no? De esta productividad personal que tenemos que hablar. A ver si vas a terminar así. De esto ya hemos hablado. Bueno, Santos, pues si no quieres trabajar, pues dímelo. Al final lo vas a conseguir. ¿Te imaginas sacar desde sus casillas a un psicólogo? Va a ser mi propósito de este año, sacarlo de quicio. Intentaré que no sea en enero. Bueno, pero que sí, que nos proponen, ¿no? Al final parece que no somos una empresa, ¿no? Que tenemos que presentar un balance de beneficios a final de año. Y esto parece muy, muy sencillo de ver, pero, jo, al final si te tomas en serio, estás en un mal momento, parece que tienes que plantearte objetivos, puede llegar a afectarte, ¿no? Y, pues bueno, puede hacer que bajes un poquito a nivel de autoestima, que tengas mucho sentimiento de frustración, incluso en determinadas personas, que lleve a un aumento de la autoexigencia, porque debería de estar consiguiendo determinadas cosas y no lo hago. Y al final también nos puede llevar a plantearnos expectativas poco realistas, incluso de debería de estar bien, pero no lo estoy consiguiendo. Y algo malo tiene que estar pasando cuando a lo mejor simplemente está siendo la evolución normal de un proceso. Y a la gente encima es que se proponen muchísimas cosas. Dejar de fumar y ir al gimnasio o elige una. Aquí tenemos una mala noticia, porque es igual de frecuente plantearte al inicio de enero o final de diciembre propósitos como no cumplirlos, ¿vale? Principalmente, ¿por qué? Porque muchas veces nos planteamos metas demasiado alejadas de nuestras posibilidades y, por tanto, de la realidad, porque no priorizamos y pretendemos hacer un todo o nada, ¿no? Como quiero sacar todos los propósitos a la vez y si veo que no empiezan a pasar, pues lo que hago es abandonarlos. Luego, por otro lado, que muchos objetivos vienen impuestos desde fuera, sobre todo los que tienen que ver con el ideal estético. A lo mejor no son necesidades reales, simplemente son cuestiones que nos plantea el entorno y hasta que conectamos con que no hay una motivación real, pues nos puede llevar también ese sentimiento de frustración. Y luego, que hay que tener como propósitos que los puedas alcanzar. O sea, hay un punto de, quiero tener abdominales. Las personas que tienen abdominales seguramente están invirtiendo muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo que tú no estás haciendo. Entonces, es imposible, Cari, que tengas abdominales. Y sobre todo el para qué, ¿no? El por qué debería yo de tener… Soy yo y eso, Momo. Necesito de los abdominales, pero me lo están pidiendo para hacer la declaración. Vivo yo de esto. Ahí están los debería, que muchas veces nos los planteamos, ¿no? Debería de ir al gimnasio cinco días por semana, debería de estar estudiando inglés porque necesito cambiarme de trabajo. Al final, si es un deber, tendría que hacerlo, me voy a sentir mal si no lo hago. Es mejor transformarlos en un me gustaría, porque gustarnos nos gustaría hacer muchas cosas y somos capaces de tolerar no conseguir todas. Lo entiendo, sé lo que estás diciendo. Gracias, Eva. Estás diciendo que se enfoque hacia un lugar en el que tú, en lugar de que sea una obligación, sea un deseo. O sea, por ejemplo, pues voy a aprender inglés porque igual me sirve para mejorar un trabajo. No, aprende inglés porque los viernes en el bar de tu esquina hacen el English Encuentros. Y si tienes un fluence de inglés, pues igual puedes ligar en inglés y otro idioma que desbloqueas. Habías empezado súper bien y luego me ha sorprendido a mí el final, pero bueno, más o menos va por ahí. Muy bien, Eva. Bueno, pero es un punto de encontrar como, ¿para qué yo voy a hacer esto? Pues para ligar. No, lo de que los objetivos sean realistas y sean tuyos. Sí, sí. Eso totalmente. O por ejemplo, Rosalía, que se ha propuesto dejar de fumar. Bueno, te puedes proponer, voy a ver si fumo menos. Poco a poco. Un todo o nada, poco a poco. Está muy bien. Bueno, veo que vais. Habéis empezado el año muy fuerte. Sí, somos muy listos ahora. Sí. Bueno, simplemente como conclusión, ¿no? ¿Y hemos dejado de fumar los dos? Sí, no fumábamos antes. Claro, bueno, pero por propósito conseguido. Ya está, fin. Bueno, voy a ver si consigo retomar después de esto. Venga, perfecto, perfecto. No, simplemente puede haber gente que me esté escuchando y diga, vale, entonces está fatal esto de plantearte objetivos de año nuevo. Al inicio no hay que plante... No, no quiero decir eso porque viene muy bien, pues si tú quieres hacer balance, es una buena fecha, te da para hacer un repaso del año. Plantearte nuevas metas, nuevos objetivos, es positivo. Lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es que no tienes por qué estar en el mejor momento para desear cambiar. Tu estado de ánimo no puede estar pasando por su mejor momento y entonces no es obligatorio tener que planteártelo sobre todo. Porque hemos visto muchas veces que los cambios, más allá de un cambio en el calendario, vienen cuando nos pasan cosas. Pues por ejemplo, tras una ruptura de pareja se van a producir muchos cambios. Te pones fuerte. Hay un momento a lo mejor de crecimiento, pero no tiene por qué caer a final de año. Entonces vamos a centrarnos más en esas pequeñas cosas o esos grandes avances que hemos conseguido, aunque no cuadren con la fecha que deberían de cuadrar culturalmente. Es que tienes más razón que un santo. Y luego, por supuesto, moraleja, que si no tienes propósitos es imposible decepcionarte a ti mismo. Claro. O sea, si no te ponen ningún tipo de meta, pues si no llegas a ella, pues es que no te has puesto ninguna y así será mucho más feliz. Ser mediocre es lo que nos hará libres. Recordad siempre esto. Claro. Salto sola, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Has visto que por muy bien que esté tú, como cierras tú la sección, ya venimos nosotros y te la estropeamos. Bueno, pero es un poco psicología para dummies lo que hacemos nosotros, ¿no? No, pero está bien porque hay que dejar claro a la gente que le tienen que hacer caso a Santos, no a nosotros. Nosotros estamos pasados de fiesta, como de Paul. Anda. Llevo días.